Apenas tuve la oportunidad de ver Robot Salvaje, esta película que, voy a ser honesto, desde que veía los trailers yo decía no se me antoja nada, se ve, se ve muy, meh, yo veía los trailers, veía las imágenes, incluso escuché de qué trataba la historia y pensé, es de esas historias, es de esas películas que obviamente están hechas para conmover a la gente cuya única finalidad es para que la gente diga, ah, qué bonita historia, ah, ya no se hacen películas así ah, esta película me recuerda a las animaciones de antes porque las de ahora son horribles gracias a la cultura woke y eso era lo que yo pensaba, que era una película hecha meramente por mercadotecnia, por las imágenes, por la historia, por el trailer eso era lo que yo veía y la verdad no tenía ganas, ahora se estrena la película y, wow, estaba muy equivocado definitivamente esta película es mucho más que eso y se nota que las personas detrás de toda la producción de esta película genuinamente querían contar una historia, no sólo conmover al público, sino tenían la intención de hacer esta película lo mejor posible hoy vamos a hablar del robot salvaje primero, antes de iniciar el video, antes de que llegue la intro, dos cosas perdón si sueno raro, creo que estoy a punto de enfermarme de gripa, entonces tengo muchos mocos y me duele la garganta y dos, si tal vez estoy también un poquito apagado es porque tengo una lesión en la boca y tengo una lesión en el pie y la verdad, me está costando mucho trabajo hacer estos videos porque, pues la verdad, no me dan ganas ni de levantarme de la cama porque me duele muchísimo el pie por la lesión que tengo, pero, ya, dejemos de hablar de mí, eso no importa vamos a hablar del robot salvaje robot salvaje es una película dirigida por chris sanders chris sanders un director a que aparte al que conocemos creo que su trabajo más importante es haber sido codirector de la película de lilo y stitch y de muchas cosas referentes a la saga es como el padre de lilo y stitch porque me puse a investigar a chris sanders y efectivamente él está involucrado en spin-offs, series, las secuelas, etc. de lilo y stitch ahora, robot salvaje, ¿de qué trata la película? es acerca de un robot llamado Oz o, bueno, su nombre es Ozun y varios números, 7, 2, 3, 4, algo así aterrizando por accidente en una isla llena de animales tiene que aprender a hablar con ellos para poder comunicarse porque su única finalidad como robot es cumplir las tareas que otros le dicen que haga es ahí cuando por accidente destruye un nido y tiene que criar a un bebé ganso hasta que se vuelva adulto y pueda emigrar y varias cositas más, siendo amigo de un zorro con la voz de Pedro Pascal, la robot está interpretada por Lupita Nyong'o ahora, hay cosas que me gustan de la película, sí, y creo que principalmente es el estilo visual no solo la animación, el modelado de los personajes, la textura de los escenarios, el cómo están diseñados todos los personajes parece que Dreamworks ya encontró su estilo novedo, su nuevo estilo al diseñar sus películas porque es el mismo estilo o es la misma textura que utilizaron al diseñar todo lo que hay en la película del gato con botas, el último deseo, y creo que en esta película funciona muy bien porque es una película que se desarrolla mayormente en un bosque haber diseñado los bosques para que se vean realistas y todo ese renderizado habría sido muy complicado entonces creo que darle este aspecto más caricaturesco y más texturizado que asemeja pinceladas de óleo me gusta bastante bien me gustó mucho en el gato con botas, el último deseo y en esta película me gusta más me encanta la historia, me gustan los personajes cuando estaba viendo la película noté ciertas cosas y es que a medida que la película avanza vemos a este robot debatiéndose entre ok, soy un robot, pero tuve que sobreescribirme para sentir otras cosas para ser más que un robot para hacer lo más posible a un humano para poder criar a este bebé ganso algo que un robot no podría ser y me quedé pensando es como esto que queremos hacer con la inteligencia artificial queremos que la inteligencia artificial haga animaciones, haga arte pero no, necesita el toque humano así como este robot necesitaba aprender a desrobotizarse y humanizarse para ser una mamá con este bebé ganso me gusta ese discurso, me encanta ese discurso y más en un mundo donde la inteligencia artificial quiere adueñarse de la animación y los ejecutivos dicen hagamos esto con inteligencia artificial para ahorrar dinero me gusta este discurso ¿hay cosas negativas que tiene la película? sí y yo sé que mucha gente se va a ver, antes de que digan es que eres un... ¿cómo te atreves a decir eso? no, a ver, escúchenme, escúchenme creo que el principal que tiene... el principal problema que tiene la película es... de nuevo si me estoy quedando dormido es por la medicina que me he estado tomando porque son analgésicos para aliviar el dolor de mi boca, de mi pie entonces me está costando mucho trabajo tomé un ibuprofeno y no sé qué tantas cosas me tomé pero bueno ahora sí el principal problema que yo tengo con la película es la historia y escuchen todo esto hasta el final no la historia como tal no los personajes no el mensaje sino ¿cómo están contando la historia? porque esta película digo, toda película se divide en tres actos toda historia se divide en tres actos inicio, desarrollo y desenlace punto que ahí de que haya más sub-actos pues es otra cosa pero es inicio, desarrollo y desenlace yo creo que esta película tiene el inicio tiene el desarrollo y tiene el desenlace demasiado marcados al punto de que parecen tres historias completamente distintas que solamente se unen porque son los mismos personajes ¿a qué me refiero con esto? inicia de una manera y luego ya el bebé ganso crece ya es un adulto y la película avanza a él intentando descubrir quién es desapegarse de su mamá, etc. y hasta ahí todo va bien el bebé ganso luego empieza a volar y emigrar con los otros gansos y yo estaba disfrutando mucho eso y de repente ¡pum! llega un conflicto con el invierno para intentar salvar a los animales que es una secuencia que me gusta mucho me encanta el mensaje de que los animales se unan para poder sobrevivir al invierno pero cuando estaba viendo esa secuencia dije ¿esto de dónde salió? como que nada de la película guiada a que esa fuera un punto crucial en la historia y entonces se siente como si tuvieran esta historia y tuvieran esta historia y dijeran pues vamos a pegarlas porque pues son los mismos personajes simplemente vamos a unirlas y ya hace falta que la historia fuera escrita de una mejor manera para que todo se sintiera más unido para que no fuera solo esto y esto y esto sino que fuera una estructura así de alta y que no se pudiera notar la diferencia entre esto esto y esto ¿entienden? espero que sí porque creo que yo me estoy haciendo bolas fuera de eso me gusta mucho el el mensaje digo yo soy una persona que ve este tipo de películas y de verdad le pega mucho principalmente por el tema de la familia porque ya saben que yo soy una persona muy desapegada a ese tipo de lazos por problemas personales pero entonces me hizo darme cuenta de que también muchas veces nosotros nos sentimos como pues el outsider el forastero la persona que no encaja y eso nos hace sentir mal pero muchas veces el ser ese outsider en un mismo grupo es lo que nos vuelve únicos pero no nos hace ni más ni menos que el grupo al que intentamos pertenecer creo que de nuevo es una película que me pegó mucho por el mensaje porque me identifiqué mucho con el zorro de eso de nunca haber tenido amigos digo yo sí tuve amigos pero pues el no tener una familia el no conocer lo que es lo que fue el amor en tu infancia fue como ok me hizo sentir muy identificado y creo que no voy a llorar ahorita pero es una película que sí te pega mucho por el mensaje creo que genuinamente es de las mejores películas animadas del año he visto muy pocas digo pues las de Disney apenas voy a ver Transformers 1 pero en general creo que es una película interesante y creo que podría ser digna de ganar el Oscar a Mejor Película Animada el próximo año ya veremos qué tal está el próximo año ya veremos qué otras se estrenan porque todavía falta pues la nueva de Wallace y Gromit por ahí hay muchas películas animadas independientes que tampoco he visto que espero que pues pronto las pueda ver entonces pues a ver qué tal a ver qué tal de nuevo una disculpa si me ven muy apagado pero es que estoy enfermo me duele la garganta tengo mocos además de que todos los medicamentos que me he tomado porque de verdad no aguanto el dolor de mi pie es que me me lesioné de forma horrible pero bueno pues espero mañana estar mejor y mucho más alegre como siempre pero pues igual quería sacar este video para hablarles de mi experiencia viendo Robot Dreams que de nuevo lo digo lo digo otra vez en serio es de las mejores películas animadas del año yo sé que dije que no es que tiene este problema con la historia pero pues en general es un problemita que no afecta todo lo bueno que tiene la película así que pues si a ti te gustó si tú la viste y te gustó pues coméntame platiquemos de esta película en general por lo pronto esto es Cine Galeón yo soy Hubis y no olvides ir al cine por lo pronto esto es Cine Galeón y en general por lo pronto Gracias por ver el video.